...sucia, con oxidación, ¿qué responden las autoridades? Osvaldo Borraez nos tiene el reporte completo. ¿Y tú estarías dispuesta a tomarte esa agua? No, para nada. ¿A lavarte los dientes? No, para nada. ¿A bañarte? No. Y tal y como salió del grifo nos dice, algunos de los residentes se encuentran en la zona no incorporada de esta ciudad y así ha estado saliendo, dicen, por un año. Ya tenemos ese problema desde hace mucho tiempo. El agua ya no la podemos usar ni para cocinar porque tenemos que estar comprando galones de agua para poder cocinar. Ahora los niños ya no se quieren bañar con esa agua. La solución que dicen les ofrecieron en el distrito llamado Sativa fue este polvo Red Vigón que mágicamente le limpia el color amarillento café. El polvo, por cierto, dice también, es peligroso si es ingerido e irrita la piel. El agua que sale de la llave tiene además del color otro problema. Y con un olor que no... Me dicen que van a ser sucia. Hicieron un flash que según avientan todo el agua para que se limpie, entonces no salga amarilla. El problema es la ausencia de una solución ya llegó a oídos de inspectores del Estado de California. Por su parte, Sativa ha dicho que el agua no es dociva para la salud y dicen abrieron los hidrantes para que el recibo que está atrapado en las tuberías salga del sistema. Nosotros contactamos Sativa y solicitamos una entrevista en cámara y se nos dio un comunicado escrito. Nuestra meta es seguir realizando pruebas al agua en nuestra zona de servicio para garantizar que sea segura y su calidad. En diversas áreas donde se está drenando para mantener los requerimientos y aunque a veces tiene color, es segura para consumo. La semana pasada, el día miércoles, hubo una junta y se les entregó a cada miembro de Sativa una botellita de agua y se les pidió que la tomaran. Nadie la quiso tomar. Una situación bastante complicada para los residentes mientras escuchamos a un perro aquí tal vez ladrando pidiendo que se cambie la situación del agua. Después de 1,600 clientes se están esperando que el Estado de California interceda. Agua cangue. Osvaldo Borrán, regresamos contigo al estudio. Gracias, Osvaldo. Gracias.